Este miércoles 24 se juegan los últimos partidos de la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Los merengues no atraviesan por un buen momento, con constantes bajas por lesión y la falta de dinero para fichajes debido a la remodelación de su estadio, los de blanco buscarán frente a toda adversidad y ponerse al Atalanta e instalarse en los cuartos de final. ¿Pero acaso tu aficionado madridista sabías todo respecto a tu equipo? No te preocupes que en esta ocasión Aficionado 14 trae para ti 10 datos que no sabías del Real Madrid. Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Ahora sí, sin más por el momento, comencemos. El Real Madrid tuvo su fundación oficial un 6 de marzo de 1902, con el propósito de impulsar el fútbol tanto a la ciudad como al país. El origen extracurricular del club fue desde 1900, bajo el nombre de Madrid Football Club, siendo el quinto club madrileño en ser fundado. Juan Palacios, Adolfo Meléndez, Juan Padros y Carlos Padros son los fundadores del club. En 1920, el rey Alfonso XIII decidió darle el certificado de Real debido a su gran popularidad. Es por eso que desde entonces, los madridistas utilizan la corona en su escudo. Durante la dictadura de Francisco Franco, tuvieron que ponerle en pausa a dicho galardón, pues la palabra real era motivo de propaganda política, así que durante este periodo se llamaron únicamente Madrid FC. Los merengues son el equipo con más títulos locales alcanzados, y por si fuera poco, también son los máximos ganadores teniendo en sus vitrinas 13 trofeos. Dentro de sus palmarés, cuentan con un reconocimiento que ningún otro club posee. Recibió el premio de Mejor Club del Siglo XX por parte de la FIFA y la IFFHS. El Real Madrid es el único equipo que ha logrado conquistar la Champions League dos o más veces consecutivas. También es el único pentacampeón del torneo. Hablando de esta competición, los merengues son la escuadra con más ediciones y finales jugadas. No por algo son los amos y señores de este torneo. Ahora, si los títulos no son suficientes, el conjunto blanco es el equipo que más ha anotado goles en la historia, tanto en el fútbol mundial como la UEFA Champions League. Los merengues son la franquicia deportiva con más seguidores en redes sociales, con 110 millones en Facebook, 36.2 millones en Twitter, 95.5 millones en Instagram y 4.6 millones en TikTok. Y hasta aquí el video de hoy, aficionados, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like. Si quieres saber 10 datos curiosos de cualquier franquicia en el deporte, házmelo saber en la cajita de comentarios. Dime, ¿el Real Madrid pasa a cuartos o se queda por tercer año consecutivo en octavos? No olvides seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas nada de la información deportiva más completa. Eso es todo por el momento y nos vemos el siguiente encuentro.